¿Cómo pasa Johnny Man su tiempo libre? Los fanáticos se preguntan qué hace el famoso actor Johnny Man en el tiempo que queda después del rodaje de las series de televisión y las invitaciones. El actor dio algunos detalles al respecto en una entrevista. Estos detalles revelan cómo se desarrolló el actor y cómo pasó su tiempo. Johnny Man lee libros sobre actuaciones de películas extranjeras. En su tiempo libre, prefiere divertirse a que cree que debe considerarse un momento de relajación. También es bueno con la cocina, prepara deliciosos aperitivos y le encanta cocinar. Su mejor comida son las hojas rellenas. Fight Club es la película que más le gusta a Johnny Man, quien estuvo muy influenciado por algunas películas. El actor es fanático de esta película y puede verla una al otra vez. Edward Norton y Brad Pitt son actores muy valiosos, pero Brad Pitt es muy diferente a Admiro y Amo cada una de sus películas. Realmente me gusta la actuación de Edward Norton en la historia de Estados Unidos. Johnny Man es en realidad un fanático de Brad Pitt. El actor que nunca ocultó esto también hizo una declaración muy asertiva sobre el muy querido largometraje Fight Club. Johnny Man dice, aunque Fight Club es una muy buena película y un gran director, creo que Brad Pitt ha llevado la película a una dimensión muy diferente. Tal vez si no hubiera jugado, creo que ni siquiera habría sido tan popular. El celebre actor que va mucho tiempo de vacaciones con su amante de la radiocha en Italia y Turquía, se prepara para la serie de televisión Sandu Khan y comenzará a rodarse en noviembre. Johnny Man incrementó sus actividades deportivas para mantener su condición y no tener dificultades en el rodaje de su nuevo drama. Johnny Man también compartió el video de su progreso tirando de su cuerpo sobre el quésped con la fuerza de su maníaca en su cuenta de redes sociales. A juzgar por este video, el actor que no tendrá doble de acción para estas peligrosas escenas, pero será el quien afronte todos los retos y aventuras que afrontará Sandu Khan. Desde el momento en que se anunció que Johnny Man desempeñaría al personaje principal en Sandu Khan, ingresó a un rigoroso campo de entrenamiento para prepararse para el personaje de Sandu Khan. Con sus 8.2 millones de jugadores en Instagram, el guapo turco suele compartir múltiples publicaciones de sí mismo acompañado de entrenadores profesionales que lo preparan físicamente y mejoran sus habilidades de lucha.